bienvenidos a xrp community claro que si una vez más el xrp nuestro resumen de noticias en español cómo está la comunidad el día de hoy episodio 166 como siempre vamos a empezar dando la bienvenida a los nuevos subs y ya saben el xrp army eternamente agradecidos con ustedes vamos a ver un poco la noticia que tenemos en el día de hoy es una sola que es un poco larga vamos a desglosar que dice la demanda xrp los ejecutivos ripple deberían agradecer a la sec por demandarlos individualmente esa es la noticia xrp army que tenemos en el día de hoy bueno vamos a invitar a todos los que no están suscriptos al canal a suscribirse los que no tengan la campanita activada a activarla y los que quieran dejar su like así compartimos con el resto de la comunidad y sumamos más followers al canal nos hacen un gran favor bueno esas son las noticias xrp army que vamos a ver en el día de hoy así que sin más arranquemos bueno acá estamos con nuestro amigo de twitter and one que nos dice demanda xrp y los ejecutivos de ripple deberían agradecer a la sec por demandarlos individualmente vamos a la nota acá estamos nota del día de amd cripto que nos comenta que los ejecutivos de ripple deberían agradecer a ser por demandarlos individualmente veamos qué nos dicen parece que la sec está lanzando este dpp hail mary y espera que la juez torres los rescate en la apelación no ha sido así últimamente no obstante ripple apps y sus ejecutivos continúan reprimiendo una posible victoria contra los organismos reguladores el 11 de febrero ripple apps presentó una carta de emoción para obligar a la sec a entregar las notas estas notas se referían a la reunión del 2018 entre bright garley house y el ex comisionado elat roisman como era esperar sin embargo los demandantes se negaron y al hacerlo la sec afirmó que eran privilegiados todo tiene fecha de caducidad sin embargo eso no fue el final el 28 de febrero el director ejecutivo brad garley house presentó una respuesta a la oposición de la sec a su moción de divulgación de los bonos los bonos de esta brook aquí a continuación vemos un tweet de cripto lo de chondito en que nos comenta recién añadido a nuestra biblioteca de documentos respuesta de bright garley house a la sec oposición a la moción para obligar a los pagares de esta brook de la reunión de roisman ripple 2019 continuamos abajo la sec pidió privilegio pero los demandados piensan lo contrario según se informa según el fallo del tribunal del 13 de enero del 2022 las notas de esta brook no son privilegiadas y deben divulgarse de hecho la oposición de la sec se dedicó a tratar de equiparar las notas de esta brook con las tomadas durante la reunión del 2019 en la que involucraron a un tercero para muchos la sec pareció ignorar las razones principales citadas por el ejecutivo según el documento en cuestión garley house busca la divulgación de las notas de esta brook ya que es probable que corroboren su relato de la discusión que tuvo con un comisionado de la sec con respecto a las regulaciones de los activos digitales un tema que va al núcleo de las acusaciones de conocimiento o imprudencia de la sec en su contra el argumento de la sec es que no tiene pruebas para la divulgación de las notas de esta brook de hecho afirmó que esto invadiría el proceso de elaboración de políticas de la comisión y agregó que uno de los propósitos de las notas era permitir que el señor esta brook brinde asesoramiento al comisionado roisman sobre una posible propuesta futura de la comisión de una regla con respecto a la regulación de las ofertas de activos digitales el ejecutivo cree que el intento de la sec de defender sus tácticas de espada y escudo no es convincente además garling house solicitó al juez que negara a los organismos de control involucrarse en tales tácticas si el juez otorga esta moción a favor del acosado esto sugeriría una posible victoria para ripple john deton fundador de criptolo compartió el mismo optimismo que muchos vemos acá abajo el tweet de john deton que nos dice esto es potencialmente enorme evidencia exculpatoria si estas notas se producen y corroboran el testimonio del señor garling house de que abandonó la reunión con roisman confiando en que las ventas en curso de xrp no eran ventas de valores no registrados se acabó el juego haciendo referencia al tweet de james gay filan que leemos a continuación brad garling house presenta una respuesta a la oposición de la sec a la moción del señor garling house que busca la divulgación de las notas de las reuniones del 9 de noviembre del 2018 entre el ex comisionado de la sec roisman y el señor garling house las notas de esta brook sigamos por la nota jeremy hogan también intervino pronto y el abogado compartió algunos escenarios posibles en un intento de criticar los próximos movimientos de la sec leamos que nos dice si roisman o esta brook se traicionan podrían testificar que garling house mintió sobre su testimonio y qué sucede entonces así es ripple puede acusarlos con las notas de esta brook que pierden el privilegio del dpp en el momento en que hablan de la reunión y continúa abajo diciendo lo que significa que la sec no tiene nada de evidencia sobre la reunión pero sólo puede argumentar que el testimonio de garling house es egoísta y todo testimonio es egoísta es una salsa muy débil por dos con lo que quiero decir independientemente de lo que dictamina el juez la sec ya está muerta aquí curiosamente según john deaton gracias a jay clayton por demandarlos y crear una mayor carga de prueba para la sec al demandarlos individualmente la sec hizo que estas notas fueran mucho más relevantes y posiblemente necesarias siempre hay un sí como ha sido el caso durante disputas anteriores sobre los documentos de la sec el demandante se negó a presentar debido a reclamos de privilegio del proceso deliberativo se repetirá esto bueno incluso si esto sucediera garling house podría ganar y vemos otro tweet vamos a leerlo bam bam xrp nos dice y ahí está esa palabra nuevamente si no debería haber si estas notas deben divulgarse ya que son evidencia crítica en el caso el juez no puede negar esto ahí el sí que estamos diciéndose un sí condicional si hubiera pasado tal cosa sigamos abajo a la que john deaton en el tweet le responde la ley de pp es muy favorable a la sec pero el dpp puede ser traspasado si la evidencia es exculpatoria y garling house no tiene otra forma de obtener la evidencia a diferencia de las reuniones con sbi ripple podría preguntarle a sbi su mayor accionista que se dijo pero creo que brad garling house gana este bueno xrp army hasta acá llegamos como con la nota como siempre ya saben link en la descripción y vamos a pedir a todos que los que no están suscriptos al canal se suscriban los que quieran activar la campanita activen la así se notifican y los que quieran dejar su like nos hacen un gran favor es un vídeo corto el de hoy los que quieran dejar su rocket en el comentario y hablar un poco con el resto de la comunidad y saludarse entre ustedes yo veo que hay otros canales en los que también ustedes participan y somos más o menos los mismos los de la comunidad xrp que vamos de un canal a otro así que creo que ustedes también se deben reconocer ahí en los chats de quienes son los que vamos de un canal a otro bueno xrp army gracias a todos estoy trabajando en mi canal personal recuerden que la semana que viene ya si está un poquito más con un poco más de contenido y un poco más relleno para decirlo de alguna manera ya lo voy a compartir con ustedes así los que tengan ganas de emprender tengan ahí algunas herramientas útiles que los ayuden a llevar adelante sus emprendimientos xrp army muchas gracias a todos siempre por estar acá con nosotros y compartir nuestros vídeos les agradece realmente mucho a toda la comunidad bueno estamos viendo en la próxima la comunidad y y y y y y y y y Gracias.